La polémica carta de precios publicada recientemente en redes sociales refiriéndose a un supuesto restaurante en Playa Blanca despertó la molestia de nativos y comerciantes de Barú. Noticias falsas sin tener en cuenta lo mucho que nos están afectando a nosotros acá los nativos, porque en verdad esta temporada no ha ido mal a todo el mundo acá los nativos. Ellos no tienen en cuenta la comida y el pan de cada día de nosotros acá que vivimos del turismo. En el video también se escucha a los comerciantes decir que todo parece parte de una campaña sucia para evitar la visita de los turistas o para que quienes llegan a la isla de Barú lo hagan con temor. Según los denunciantes, en Playa Blanca no existe un establecimiento que lleve ese nombre por sí solo y que tienen un equipo organizado para atender específicamente a los turistas y tratar de evitar actos irregulares en los cobros. Queremos desmentir eso, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos en un grupo que estamos preparados solamente para atender al cliente. Estamos organizados, un grupo donde estamos organizados para atender el turismo. Aquí en esta carta que nosotros presentamos aquí, nosotros cuando ponemos al turismo les mostramos que ellos toman una foto al QR y aquí ellos miran todos los precios. Y estamos, queremos desmentir porque en este QR que nosotros presentamos, aquí salimos todos nosotros. Así que esa es mentira lo que están diciendo, pero ya están abusando de más. El alcalde Dumec Turbay se refirió en días pasados a la publicación de dicha carta de precios y aseguró que si los medios que la han divulgado como un hecho real identifican cuál es el establecimiento, los invita a acompañarlo personalmente a sellar el lugar.